Dígame ¡Enrique! ¿Quién es? ¡Oye! Vamos a ver, mira que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles... Pero oiga, oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles... Pero que se ha equivocado de teléfono ¡Oye, Enrique! ¿Me oyes o no? Que no, que se ha equivocado usted de teléfono Va... Espera, espera a ver pues No, espera a ver pues, no, si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique Espera, pues vuelvo a marcar otra vez, espera Dígame Ah, vamos a ver ahora si Enrique, que es que no me llamo de teléfono Que no, Enrique, no, que no, que se ha vuelto usted equivocado Oiga, ¿a qué número llama? Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez que me hacen falta ya Pero mire, pero mire usted, pero mire usted Usted me está escuchando a mí Vamos a ver, yo lo que te digo Usted me escucha a mí, usted me escucha a mí Vamos a ver, yo te estoy, Enrique, por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado ¿Qué? No, escúcheme Tu hermano Pero que me escuche usted Que ha vuelto a llamar a mí, usted, que yo no soy Enrique Dime, te oigo, Enrique, a ver, ¿qué pasa? Pero que mire usted Pues dile que se ponga Enrique pues, dile que yo soy el hermano Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado, ¿qué teléfono tiene usted? Vamos a ver, es que yo, la primera vez que he marcado me he equivocado Que no, y la segunda y la tercera No, vamos a ver, señora Mire, yo estoy, a ver, tú eres el hermano de Enrique entonces Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted? Vamos a ver, mira, yo he marcado el 9-1 Sí 5-6, me parece, ¿qué? Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, ni de nadie Bueno, dile, vamos a ver Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol y está llamando usted ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es usted? ¿Quién? Luis Aragonés, el entrenador de fútbol No me joda Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones Y si se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué? Venga, ya, Enrique, hombre, no me... Pero escúcheme Que tengo 64 años, hombre Pero que no es... Dígale, ¿a usted qué le estoy diciendo yo? Dígame, 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 lego, lego, lego Pero que ese teléfono no es de Enrique, de ningún Enrique ¿Y de qué? Es de Luis Aragonés, el entrenador de fútbol Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño Vaya usted a la mierda, señor Le están diciendo y es usted imbécil Bueno, pues esa fue la llamada que le hicieron tal que hoy Parece mentira Pero al día siguiente Al día siguiente Le volvieron a llamar Otra vez a Anselmo, a Enrique Y ya, desde mi punto de vista Ya se salieron Dígame ¡Enrique, ya tengo los papeles! Pero escúcheme Usted es un sordo, ya ha llamado dos veces Este teléfono no vive Enrique aquí Vamos a ver, Enrique, una cosa Que ya, por fin, y gracias, te doy las gracias Que te doy las gracias por haberme los mandado Pero me falta lo de las válvulas Pero escúcheme, ¿usted quiere escuchar? Tengo un teléfono que es una mierda, Enrique Ya me perdonará, pero yo te escucho No, pero escúcheme Que yo no soy Enrique Que no puede ser Que tengo el número este Que no, que ese número lo tiene usted equivocado Entonces, si tú no eres Enrique Yo no sé si eres el hermano, ¿quién eres? Yo soy Anselmo, Anselmo Pero que yo no le conozco Que yo no le conozco a usted de nada Pero si estuve ayer contigo Pero que yo no le conozco a usted de nada Que usted tiene el teléfono equivocado Vamos a ver, Enrique No me va a decir el más, hombre Si simplemente te llamaba para... Pero no es tonto, joder Usted es tonto, no me va a decirle No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco Vamos a... Que yo soy Luis Aragones, coño Sí, hombre Y yo soy el obispo de Cala Pero vaya usted a la mierda Que no, hombre Que no se ponga usted así Enrique Si yo te llamo para decirte solo Solo para que lo sepas Que ya tengo los papeles del tractor Pero que mire usted Que usted está equivocado A ver, ¿cómo le tengo que decir a usted? Dime, dime Que yo no me llamo Enrique Que yo soy Luis Aragones Que llama a usted a la casa equivocada Que ese teléfono detiene usted mal Que ese teléfono no es el de Enrique Vamos a... Pero si me dice que no está Enrique Pues dígame por lo menos a qué hora va a llegar ¿Usted es sordo o qué coño es? Yo soy Anselmo, Anselmo Pero sordo Y yo soy Anselmo Y simplemente la paquete apuntes Pero usted es sordo, coño Usted es sordo Le estoy diciendo Que yo no soy Enrique Que Enrique no vive aquí Que usted tiene el teléfono mal Que el otro día me llamó por la noche Y le volví a decir Tengo que tuve que dejar el teléfono colgado Que ese teléfono no es el de Enrique Pues a lo mejor Usted tiene la dirección nueva de Enrique A lo mejor tengo yo el antiguo Pero yo qué voy a tener señor Si yo no conozco ni a Enrique Ni a usted Ni a nadie Pero tú no has hablado conmigo por lo del tractor Que usted se ha equivocado de teléfono Que usted se ha equivocado de clara Y yo me había equivocado la llamada Y por eso volví a llamar Por si me había equivocado ¿Vale? Ese teléfono es de Luis Aragonés en Alcobendas ¿En Alcobendas? Sí Pero si yo estoy llamando a Calatayú Claro Porque usted le da el 91 Y tiene que poner otro prefijo ¿Y para Calatayú cuál es? Yo qué sé Pues entérese usted Que se lo dije la otra noche Eso no es Calatayú No hombre Es Alcobendas Le estoy diciendo a usted Que estaba equivocado Tú no eres Enrique Que yo soy Luis Aragonés Le he dicho a usted ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Pero si se lo dije la otra noche Usted está llamando a... Mire el prefijo de Calatayú Claro Y llame usted ese número Pero como en Aragonés Bueno, yo qué sé, chico Ahora, pues me habré equivocado otra vez Ya buscaré el lado de Calatayú Busque usted el prefijo de Calatayú Joder Que es que está llamando usted a Alcobendas, hombre Marca el 91 Antes Y no es así Ya, pues yo qué sé Algo está en el chico Pues usted que sabe Pues sépalo, joder Y entérese Y no molesten una casa que... Que no... Que no conoce Ni un tractor Ni un tractor Ni sabe de tractor Ni nada Porque te dedica al fútbol, cojones Vale, oye Pues oiga Pues haber empezado por ahí Pero que ya está Que no pasa nada Pero si se lo dije el otro día, señor Si se lo dije el otro día Bueno Pues... ¿Y usted que es del fútbol? ¿Usted entonces o qué? Pues nada Bueno, a ver Déjame en paz De nada Enhorabuena por la liga Adiós ¿Hablas muy alto, blusa? ¿Hablas muy alto, blusa? Gracias por ver el video.